todas todos cerebro muy francamente está esta izquierda que demuestran los compañeros del pt esta izquierda crítica pero si tenemos que estar muy bien cantados nuestros pies sobre la tierra que no es la primera vez que se plantea un tema y que no le dan la debida secuencia legislativa se han presentado ya en dos ocasiones documentos de urgente y obvia cuando en este caso con la permanente no atiendo de este documento es urgente y obvia es este y es el de los los gimnasios de movernos a poderlos abrir con semáforo de este naranja y también que sea parte de ustedes que si saben que no proceden los los acuerdos de urgente y obvia en términos de la sesión permanente en su momento cuando sesionamos antes de irnos a la permanente metió iniciativas de urgente y obvia y las tuve que bajar de urgente y obvia para que le dieran trámite correspondiente a las comisiones lo que sí me gustaría comentar diputado presidente es que se añada al acuerdo transitorio que previo a la firma del del mismo por parte del presidente de la junta quien es quien jurídicamente nos representa de los diferentes instituciones fuera del congreso se nos haga saber o llegar a todos un dictamen previo para que lo podamos discutir con nuestros coordinadores y lo puedan votar en la junta porque no queremos que volver a hacer la legislatura de la burla que estemos metiendo documentos por ya fuera de de tiempo y que nos estén rebotando el uso y